cae en sus propios dichos Nancy Juárez Salas, esta sinvergüenza fue exhibida por Yasmín Esquivel Mosa, así como toda su ignorancia, veamos la tremenda madrina que le colocó precisamente la ministra Yasmín Esquivel Mosa, que desmiente a esta sinvergüenza, no solo eso, tras las fuertes declaraciones, Yasmín Esquivel dice, pues, ¿saben qué? Yo no tengo nada que ver, a mí me queden viendo. Veamos lo que dijo Yasmín Esquivel Pues efectivamente, las medidas de apremio, las medidas de apremio que prevé la propia ley de amparo no establece que se le pueda sancionar a la presidenta de la república, a la presidenta de México no se le puede sancionar, existen medidas de apremio para ejecutar las determinaciones de los jueces, pero por supuesto que ninguna de ellas se prevé que a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le pueda sancionar, se puede multar a la autoridad, se le puede informar a su jefe sobre la falta que está llevando a cabo el colaborador, pero lo que no se puede hacer es, y está además prohibido pretender sancionar a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos dándole vista al Ministerio Público, pero ahora, ahora bien, es el único caso en que existe en donde las cámaras son las que tienen que revisar si se llega a dar una situación a la Cámara de Diputados como investigadora por algún acto que considerara de traición a la patria en contra de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y la Cámara de Senadores como autoridad juzgadora, pero no así por una disposición de una jueza de distrito, eso es definitivo. Bueno, queda claro que ella se metió en este broncón, o sea, todos tenemos bien claro que ella fue la que denunció, no fue otra persona, ella fue la que denunció, sin embargo, el día de hoy vamos a ver cómo Nancy Juárez Salas de una vez cae en sus propios dichos y dice, ¿saben qué? Yo no fui, fue otra persona, de verdad, que esta señora es una sinvergüenza, yo no fui, fueron unas quejosas las que solicitaron lo que ella exigió a Sheinbaum, dice Nancy Juárez Salas, lavándose las manos como Poncio Pilato, al más puro estilo de Felipe Calderón. Amigos, amigas, por favor, compartan el video para que más personas, por supuesto, estén bien informadas de lo que está aconteciendo en nuestro país. Vean. Y es un asunto que a veces termina por ser muy difícil de entender. Usted no se despierta un día y dice, voy a ordenarle a la presidenta que cierre o que tumbe la reforma al Poder Judicial, sino que lo hace porque resuelve un asunto, un amparo, en este caso entiendo. ¿Quién interpuso el amparo ya? Bueno, el amparo fue interpuesto por un par de quejosas que no podría revelar sus nombres. Sin embargo, yo actúo con base en lo que las quejosas me van solicitando dentro de ese juicio de amparo. Desde luego que no despierta un día y digo, voy a requerir a alguna autoridad en tal sentido, sin justificación alguna. Claro que no. Nosotros actuamos como garantes respecto a los derechos humanos. Y en ese aspecto, bueno, pues las quejosas solicitaron que se requiriera la autoridad, cualquier autoridad, en este caso fue la presidenta de la república y el titular del diario oficial, pero puede ser cualquiera, que se cumpliera esa suspensión porque no lo habían hecho. Oiga. Y pues así yo tendría que requerir como lo hice. Hay instituciones, por lo regular las instituciones democráticas, tienen mecanismos de autocorrección. Pienso, por ejemplo, en una universidad, alguien publica un estudio y resulta ser que había una falla en ese estudio y después otra universidad publica un estudio en contra del primer estudio. Vamos, o sea, entre todos se corrigen en una universidad y hay autoridades. ¿Cuál es la autoridad en la universidad? Pues a final de cuentas el conocimiento. Si se logra probar científicamente que el primer estudio era errado, pues no pasa absolutamente nada, solamente se corrige. Ja, 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 ja. Pues ahora resulta que la señora es una blanca palomita. No, 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 no. No jueguen, por favor, y se los hemos dicho aquí en este canal, amigos, amigas, paisanos, queridos, mis hermanitos, que no jueguen con la inteligencia del pueblo. El pueblo es mucha pieza, mucha, mucha pieza. Y esto decir, no, ¿saben qué? Pues yo no era. No, sí, ya sintió, ya la sintió a la taibo. Doblada, doblada, papá. Y es que la presidenta dijo, no, pues están en su derecho, solamente que por favor no estén cobrando, pues si no estás laburando en ningún trabajo, te van a pagar tu sueldo, si no estás trabajando, ¿verdad? Amigos, amigas, vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta el día de hoy. Veamos. Pues están en su derecho, valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. Es algo relevante, son más de trece mil casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? Pues están en paro, de todas maneras reciben este amparo en particular, ¿no? Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan, y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios si están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la ley federal del trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces, sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces, valdría la pena que lo expliquen, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros, bienvenido, que es la libertad de expresión. Bueno, bueno, sí, es con dinero del pueblo con el que se está llevando a cabo esta bendita conferencia de la derecha conservadora. Bueno, dicen ellos, es que la ley se debe acatar, no es cierto. Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto, una de las principales, en estos momentos, figuras relevantes que van para la presidencia de la Corte. Sí, sí, además de Lenia Batres, recordemos que es rotativo cada dos años. Así lo marca la ley, ¿verdad? La que tenga más votos de ellas dos va a ser la ministra presidenta, bueno, y en su defecto también va a haber ministro presidente, pero eso ya se verá en su momento. Y veamos parte de lo que señalaba en su conferencia pedorra, donde es una conferencia a modo donde no puede expresarse cualquiera, sino sólo los integrantes de la Corte, que dicen, ¿saben qué? Si la pregunta me incomoda, pues no la respondo. Claro, por supuesto, están en su derecho. Simplemente que ustedes son trabajadores del pueblo de México, y eso, vaya que se les ha olvidado en demasiado. La Ciencia de la República dice, se trata de una decisión ilegal, porque el juicio es improcedente, y por lo tanto no se pueden operar ese tipo de suspensión. También, esa es una opinión muy interesante, pero es una opinión de la parte demandada. Y, como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza, que en efecto se equivocó hoy, podrán revocar esa decisión como ha pasado en otros juicios de este, de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. Que las partes digan, ah, como esa decisión me gusta, esa no la voy a cumplir. Como esa decisión sí me gusta, sí la voy a cumplir, pero cuando yo pueda. Como esa decisión, pues dice que me alcanza a mí, pero yo pienso que yo no sé cómo sale, pues yo hago como que no la conozco. Si la decisión es en contra de una persona, esa persona, como cualquiera, como cualquier ciudadano, como cualquier juicio, tiene dos caminos, o la recurre o la cumple. Y lo que haga fuera de estos dos mecanismos es ni más ni menos tener una opinión de la parte que ha perdido, al menos hasta ese momento. Entendamos que se trata solo de una suspensión. Significa que lo que están diciendo los jueces es no continúes con el proceso de reforma en lo que revisamos su constitucionalidad. A lo mejor más adelante, los jueces dicen esta reforma respeta los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de las mayorías. Adelante con ella. Cuando esto ocurra, tendremos que acatarla todos. Los jueces que han promovido amparo, los partidos que han planteado acción de incursionalidad, los jueces que han promovido acciones electorales, tendremos que acatarla. Pero por ahora, el asunto está en los tribunales. Los actores y los demandados tienen que supeitarse a estas decisiones judiciales. Bueno, o sea, por nuestros huérfanos, la presidenta tiene que hacer lo que nosotros digamos. No, 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 amigos, amigas, por favor. El pueblo de México es mucha pieza. Ante esa situación, el Super Noronha se aparece, dice, a ver, a ver, a ver, a ver, yo estoy actuando de forma diplomática. Es verdad, Noronha ha actuado como presidente y como representante de la Cámara de Senadores. Eso no se puede ocultar, tampoco se puede negar su gran participación como tribuno de esta, de este Senado, de esta legislatura, la sexagésima, sexta legislatura. En ese sentido, dice, Gerardo Fernández Noronha expresa su respaldo a la presidenta Claudia y califica como una majadería, vean ustedes, dice, o sea, es muy contundente, dice, esto es una grosería política e intelectual sin ningún rigor jurídico, la resolución de la jueza Nancy Juárezalas, que ahorita dice, yo no fui, pero que Noronha y Yasmín Esquivel dice, sí fue, o sea, ahora ya no fue, ¿por qué? Porque ya le sacaron que es una huevona, porque le sacaron que es acosadora que tiene denuncias en su contra, que es toda una fichita, que por supuesto ya se está procediendo legalmente, sabe que va a parar al bote, fácil, 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 fácilmente, lo más, lo más contundente, el día de hoy Noronha no sólo expresa su respaldo a la presidenta, sino que dice, a ver, es una jalada lo que están diciendo, vamos a ver parte de lo que dijo él, Super Noronha, amigos, amigas. Injurió algo en nuestro respaldo a nuestra compañera presidenta Claudia Sein Bompardo. La oposición critica mi posición, pero mi posición es institucional, yo estoy defendiendo las decisiones que tomó la Cámara de Senadores por mayoría calificada y más ni siquiera por mayoría simple, que son reformas constitucionales que se han convertido en ley vigente en el país. Ya está establecido en la constitución que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo, y la derecha y los dueños de los medios de comunicación se empeñan en desinformar, en desorientar, en plantear las cosas de tal manera como si estuviese en discusión el cambio constitucional, o sea, digo, se puede debatir, reflexionar, pero la ley es ley vigente y se tiene que respetar, y está establecido que el primer domingo de junio de 2025 se elegirán a las personas juzgadoras. Es muy grande, ya muy grande el número de personas juzgadoras que han emitido resoluciones sin ninguna validez legal. Yo he insistido en que el artículo 61 de la ley de amparo, en su fracción primera, establece de manera explícita, no permite ninguna interpretación de que no procede el juicio de amparo frente a una reforma constitucional y la hoy tristemente célebre jueza Juárez, que participó en las protestas en contra, que se manifestó en contra, que injurió al entonces compañero presidente López Obrador, y que hoy es la heroína de la derecha, amaga o pretende amagar a la compañera presidenta. Es una majadería política, intelectual, de nulo rigor jurídico, cualquier estudiante de derecho se avergonzaría de las resoluciones que han venido emitiendo más de una persona juzgadora. Y dentro de cada institución, el INE, por ejemplo, pues hay también diferencia. Y entonces lo que la presidenta del INE, Tadey, planteó, y que ha sido desde mi punto de vista tergiversado, es que va avanzando con lentitud, o un pequeño paréntesis, para que el tribunal electoral le diga lo obvio, puede alguien detener el proceso electoral, nadie. Y se da por sentado que hay una… como si estuviera en riesgo la realización de la elección de las personas juzgadoras, como si estuviera en la posibilidad de que esto se detuviera, y no será así. El primer domingo de julio se van a elegir a las personas juzgadoras, y la posibilidad de que la jueza Juárez o cualquiera pueda procesar a la compañera presidenta, pues es nula también. Bueno, aquí tenemos al Super Noronha que dice, a ver, a ver, a ver, manos les van a faltar para pellizcárnoslas. Y es cierto que Norma Piña salió a chillar, fue precisamente, amigos, amigas, con estos sinvergüenzas de la derecha conservadora. En el Congreso Iberoamericano del Derecho Constitucional, Norma Piña, presidenta de la Corte, vuelve a llorar por la autonomía del Poder Judicial, dice, a ver, a ver, a ver, es que hay división de poderes, por favor, que venga la OEA, qué cosa tan fea, a salvarlo. No, 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 este país ya cambió. Entiendan ustedes, por favor, que el pueblo de México está viviendo una revolución de conciencias. En la medida que ustedes puedan dimensionar este gran trabajo del pueblo de México, ustedes van a entender que ya este pueblo cambió. Amigos, amigas, mi nombre es Iber Alejandro, les agradezco que compartan el video, que leen manita arriba y que se suscriban a este canal. Nancy Juárez Salas, queda, queda completamente noqueada por la fuerza moral de la 4T. Y recuerden que la moral no es un árbol que da moras, eso era en los tiempos del prianato. Hoy, amigos, amigas, vivimos sin lugar a dudas una revolución de conciencias que llega con el presidente López Obrador y que, por supuesto, la presidenta Claudia, la presidenta Claudia le manda continuidad. Amigos, compartan el video, denle manita arriba, si son nuevos, suscríbanse al canal. Bonito día, son las seis de la mañana ya, seis de la mañana, y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Agradezco que estén aquí. Nos vemos hasta la próxima.